Hola, buenos días. Acompáñenme aquí a prepararme algo para desayunar. Son las 9 de la mañana y pues yo apenas me levanté y voy a prepararme un pan con tostado con queso Philadelphia y poquita mermelada. Me levanté a las 4 de la mañana para echarle su lonche a Emilio y pues ya lo despedí, se fue a trabajar y me volví a acostar y pues apenas ahorita me levanté. Ahorita que mi suegra va a andar trabajando, le voy a estar ayudando a grabar, a hacer videos. Para comer también me van a acompañar a cocinar, voy a hacer unas quesadillas de pollo y ya en un ratito más voy a poner a cocerlo, ahorita lo voy a poner a descongelar. Y aquí están las pechugas, las pechugas, y las voy a poner ahorita aquí con agua para poner hasta que se descongelen. Bueno, pues por aquí ya me voy a preparar mi pan, no sé cómo se va a alcanzar, a ver, ahí. Aquí están. Ignoren allá las cazuelas, son las del desayuno del lonche, ya están sucias. Los niños aún están dormidos, ahorita voy a estar echando vueltitas para ver cuándo se despierten, para darles también el desayunar. Y ahorita veo a ver qué hay por ahí también de almorzar. Pues por aquí ya quedó mi desayuno. Y un cafecito, a mí me gusta mucho el café, mucho, mucho me gusta. Por aquí también ya tengo la carne descongelando, vamos a esperar un ratito a que se pueda despegar para agarrar unas dos pechugas para hacer de comer. Ahorita me van a acompañar a lavar los trastes, a limpiar la casa. Va a ser lo mismo de los videos de mi suegra, nada más que con un poquito más de, pues de arruinaje en la casa, haciendo, pues de comer, limpiando la casa, cuidando a los niños. Yo no soy muy buena para hablar, pero vamos a intentar hacerle aquí la, pues la lucha para que salgan bien los videos. Y pues voy a desayunar y ahorita en un ratito nos vemos. Miren por aquí ya respetaron los niños. Ya está ahí Shanda a ver qué hace de travesuras, ¿verdad, Tay? Sí, pues hola. Hola, Ángel. Hola. Ahorita les voy a dar desayunar. Y ya voy a volverme también a cocinar para darles hermosas. Bueno, pues por aquí ya voy a empezar a guardar los trastes y a limpiar aquí la cocina. A lavar estos que tengo por aquí también. Les quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron comentando en los videos. Todos sus bonitos comentarios. Muchas gracias. Y pues ya les contaré. La verdad yo pensé que me iba a sentir más extraña aquí en Estados Unidos, pero no. Ahorita la verdad estoy muy a gusto. Gracias a Dios. Sí extraño por allá México, ¿verdad? Pero la verdad este es que, que no como yo pensé que iba a extrañar. Y ahorita estoy pues aquí con, con Emilio, ya con mi familia junta. Ya lo que yo quería es estar pues con él. Yo le decía a Emilio, yo tengo ganas ya de que, de que nos llegue la cita para, para irme para allá. Pero yo mis, mis pies, como hasta ahorita yo le decía, ya quiero irme para cuando tú llegues de trabajar y esté la comida hecha. La casa limpia. Que ya nada más llegues a bañarte, a comer. Ya no llegar a este estado. A hacer todavía, a ver que iban a hacer de comer. A este, a limpiar. Ahorita pues estoy muy a gusto. Y me da gusto, pero estoy contenta porque, pues porque sí ya nada más llegan, comen, se bañan y a descansar. Ya no llegan necesitados. Por aquí ya se escuchan los niños. Pues, ¿qué les contaré? Estuve mirando, pues, todos los comentarios de los videos de mi suegra. Hay muchas personas que quieren saber cómo nos cuentan, cuáles, las preguntas que me hicieron en el controlado. ¿Cuántos días duramos? En total, desde que llegamos, pues duramos 16 días. En la cita médica, pues nos fue muy bien. El precio de las vacunas, sí, eso no, no sé deciros cuánto fue, porque el que pagó fue Emilio. Porque también por ahí ya alguien quería saber el precio de las vacunas, pero en total nos pusieron, pues fueron cuatro vacunas a cada quien. Yo pensé que a los niños no les iban a poner vacunas porque ellos traen su expediente completo. Yo siempre estuve al corriente atendiendo sus vacunas. Yo pensé que no iba a ser necesario que les pusieran vacunas a ellos, pero pues sí les hicieron. En las huellas, pues también nos fue muy bien, no fue nada atarrado. Este, en suelga de papeles también, gracias a Dios, muy bien. Y ya la, ya la me entrevista, ya la buena, pues solo me preguntaron el nombre de Emilio, donde había nacido él. Este, la dirección donde iba a llegar, donde iba a llegar aquí en Estados Unidos. Y me preguntaron que si tenía tatuajes, que si no habíamos tenido ningún matrimonio ante él y yo. Y pues fue todo lo que, lo que me preguntaron, no a todas las personas les hacen las mismas preguntas. Pero pues eso fue lo que me preguntaron a mí. Y fue la verdad que es muy rápido. No sé si sería por los niños, pero yo no hice fila de nada. Me pasaron, me pasaban, este, en el consulado me pasaron directamente hasta el edificio. Yo no hice fila ni, muchas, pues todas las personas hacen fila, los pasan. Primero hacen fila acá afuera, luego, este, nos pasan como por un escáner para ver que no llevemos manas. Y hacen fila otra vez ahí, luego nos pasan para adentro y van, los van sintando en sillas, los van recorriendo. Me van a estar Dios muy rápido. Yo no hice fila. Pues, Dios estuvo en todo momento con nosotros. La verdad, sí iba nerviosa. No por, por las preguntas que me fueran a hacer, no. Pero sí me puse nerviosa al tiempo de pasar porque no sabía, me confundí con los papeles. No sabía cuáles papeles que también que entregaron, que ahí me estaban diciendo cuáles eran. Y luego con, pues los dos niños. Llevaba, quería la niña, la niña en la playa cargada, ángel de la mano. Luego los papeles, fue un poquito, ahí sí me puse nerviosa. Pero no, gracias a Dios, todo bien. Después ya terminé de lavar los trastes. Ahora voy a limpiar la estufa para poner a cocer frijoles. Mándeme, mamá. Ya voy. Y pues acabar de limpiar aquí. Ayer trapeé toda la casa. Hoy no voy a trapear. Hasta mañana estoy trapeando cada tercer día. La cocina, eso de aquí, se lo trapean todos los días porque como los niños comen, tiran comida. Y se, como que se pega, se hace como chicloso. Y aquí sí trapeo todos los días. Pero, pues ahorita me están acompañando también aquí a limpiar. Y pues ven, ven, la bebé. Y ahorita me acompañan a limpiarla. Bien, pues por aquí. Ya voy a limpiar la estufa, miren. Yo la estufa, se pone así. Me estufa, yo la limpio todos los días. Porque ya ven que pues todos los días cocina la gente. Y pues todos los días se ensucia. Ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner aluminio. Para que no se raye tanto. Porque de estar la talla y talla y talla todos los días la uno. Este, pues se raspan. Se quedan todas rayadas. Ahorita solo le voy a poner un poquito aluminio. Para estarle quitando la comida así de encima. Y pues ya este. Para que no sea de estar la tallando todos los días. Para que no, no sea la espetana. Por ahí le quiero mandar un saludo a mi tía Rosa. A Cheney. Angie. Nana. Tienes que se les extraña. Estabas muy acostumbradas. Bueno, yo estaba muy acostumbrada ahí con ellas. Ya está Dios. Pues nos llevamos bien. Y son las que, que sí como que echo de menos. Un saludo también por ahí para, para mi amiga Ana. Que también vea los videos. Mañana, primeramente Dios, vamos a, a ir a investigar lo de, de escuela de ángel. También a ver ahí cómo nos va con eso. También si, 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 si primeramente Dios, si, si me lo cual río. Si, si primeramente Dios también este, pues va. Y más tenemos que ver, dice, en que a ver si hay cupos. En alguna escuela todavía. Vamos a ver en qué escuela le toca. También por ahí les voy a estar grabando cuando lo llegue a la escuela. o a ver cómo nos acomodamos, yo no sé manejar por ahorita, pero también tengo que ponerme en esto para poder enseñar a manejar para no estar batallando con la escuela del niño. Pues por ahí ya tengo la olla, con el agua vamos a dejar que hierva para poner los frijoles, por aquí está la bebé, hola Ty, vamos acompáñenme a tirar esta bolsa de basura para acá para afuera, miren aquí cómo, cómo está, está muy bonito. Por ahí está la bebé, hola Ty, vamos para acá, vente, no te sientes, vamos para acá, tirar la basura. Miren, aquí está una cancha, aquí los viernes, los sábados se juntan muchachos, señores, a jugar voleibol. Este viernes estaremos, te he envoltado la cámara. El viernes estaremos vendiendo comida con mi suegra, este, para los que van a venir aquí y vienen a jugar. Pues aquí voy a tirar esta basura. Pues sí, aquí está muy bonito, está muy, muy tranquilo. Hola, ¿dónde estás? Hola. Por aquí ya no está esa conmigo. Bien, por aquí ya voy a escoger los frijoles. Estos frijoles, perdóname, los trajo mi suegra de México ahora que fueron por nosotros. Yo creo que le gustan mucho a ella. Es el frijol peruano. Es el frijol que le gusta aquí a mi suegra. Ahorita también voy a lavar. Voy a ponerla a lavar también. En este video ven muchos temas de conversación. Ya estáis viendo el agua y ahora sí le voy a poner los frijoles. Por aquí también ya tengo el agua, aquí está la olla, para poner la carne a cocer también ya. Ahora sí le voy a poner la carne a cocer. Aquí está. Y ya 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 está. Voy a poner la carne a cocer. Yo pienso que con esas está bien, porque como es lo que van a hacer quesadillas, pues no es lo que van a llevar. Van a llevar pues también su cilantro, su cebolla. El lunes que fueron también a trabajar, hice chile con carne de puerco y arroz. El martes hice chilaquiles rojos y verdes y ayer hice papas con chorizo, por ahí lo van a ver también en el video. No sé si en este o en uno antes, hice papas con chorizo y unos licoritos también. Por aquí le voy a poner una cebolla a la carne, en forma de cruz, así. Vamos a ponerle unos dientes de ajo. En lo personal, me gusta ponerte, si son grandes los dientes de ajo, le pongo tres. Y si son chiquitos, le pongo hasta cinco o seis ajos para que se le quite como el aroma que le queda a pollo. Bueno, así lo cocinaba yo en el rancho, pues así que lo voy a cocinar igual. Estas dos están grandes, le voy a poner tres. Si tienen hojitas de laurel, por aquí tengan mis vueltas. Si tienen hojitas de laurel, le pueden poner también unas hojitas de laurel, le da muy buen sabor al pollo. Como están grandes, le voy a poner este, nada más, tres hojitas. Y le voy a poner unas bolitas de pimienta. Un puñito, solo un poquito. Y pues, obviamente la sal. Yo no tengo tanteo con la cuchara. Yo mi tanteo es con la mano. Le pongo, y ya más o menos tengo medido. Pero yo con la cuchara no, no puedo ponerle sal a la comida. Se me pasa o me queda desabrida y ya con la mano como que le tengo un sistema de tanteo. Y pues, ahora sí, los niños ya están almorzando. Déjenles, les muestro. Miren por aquí ya, ya están almorzando los niños. Bueno, ahora ya eso terminó. Y Ángel, por aquí también ya están almorzando. Y pues, ahora sí, a limpiar. Que ya se volvieron a almorzar más trastes. Voy a limpiar otra vez aquí esta parte. Y para que me acompañen a barrer y trapear aquí la cocina. Voy a alzar esos trastes. Este trato también está limpio. Y pues, por aquí voy a limpiar esto aquí. Miren, aquí está la pechuga. Por aquí también ya están los sucores. Ahí se alcanzan a ver. Y pues, vamos. Pues, por aquí estoy ahorita en el cuarto de mi suegra. Voy aquí a atenderle la cama. Para que, ahorita que llegue, pues como les digo, ya nada más llegue a descansar. Ya no llegue preocupada porque tiene que hacer que hacer o que tiene que tender la cama o ponerse a barrer. Pues, no. Y en lo personal, a mí me gusta mucho limpiar. Me gusta mantener la casa limpia. Como que, ¿saben qué? Como que me da una paz, una tranquilidad. La casa, que la casa esté limpia. Me gusta tenerla limpia. ¿Me está la... No, esto me va a dar. Y a ver, ¿qué está haciendo Ángela allá? Y pues, también aquí en el cuarto de mi suegra, pues no digamos que hay como... Como que, de que hacer tiene, ¿verdad? Pues, nada más es depender la cama, barrer, todo. Pues, nada de... El otro mundo. Esto es lo que, lo que he estado haciendo desde que llegué aquí, pues, que hacer normal de, pues, de aquí de la casa. Bueno, pues, ya terminé de barrer y de limpiar. Ahorita ya nada más voy a trapear. Por aquí ya tengo el trapeador. Miren, por ahí está. A mí me gusta trapear con agua caliente porque así desinfecta el piso. Le pongo, pues, ya sea el pinóbulo, el fabuloso. Y me gusta ponerle poquito vinagre. Por aquí, pues, ahora tiene vinagre. Le pongo un poquito también para desinfectar. Y, pues, ahora sí, voy a trapear. Bien, me pongo aquí está el trapeador. Y, miren más. Acomodo por acá. Miren, por ahí ya subí todas las sillas arriba de la mesa. Y, pues, por aquí ando yo. Ahorita, pues, ando en pacho, como dicen, toda jodonga. Pero, pues, a mí así me gusta andar aquí en la casa. No me gusta andar, este, arreglada para, para andar limpiando. Ya cuando termino de, termino de limpiar, ahora sí, me bajo, baño los niños, me baño yo. Y, pues, ahora sí ya, pero ya no voy a, me está haciendo que hacer, me lo voy a hacer jugando ni nada. No sé si puedan ver, todavía es bueno, no se ven, todavía le sale humo al agua. Y, pues, ahora sí. Pues, miren, ya quedó la cocina limpia y lista. Ya, por aquí está todo limpio. Y, ahora vamos a que me acompañen a limpiar allá abajo. Por acá están los niños mirando la tele. Todos mugrosos, pero ahorita ya también se van a bañar. Y, pues, por aquí es donde nos quedamos nosotros. Están los niños jugando. Ahorita voy a, a ponerme a lavar, como les comento. Por ahí está, pues, el clóset. Ese es el cuarto de ángel. Nada más que, ahorita todavía no bajamos la cama. Nos da miedo también de que se quede encerrado. Porque no tenemos la llave de ese cuarto. Y, este, pues, hasta está durmiendo acá con, con nosotros. Ya más para adelante, primeramente, Dios. Pues, vamos a ir comprando unas, unas cositas. Y, pues, aquí todavía está la cama, pues, defendida. El cuarto está limpio. Ayer lo limpie. Igual aquí solamente voy a, a barrer. A atender las camas y eso. Porque ayer trapeé. Y, pues, como les comento, voy a, estoy trapeando acá. Cada tercer día. Este es el baño. Y, aquí está la lavandería. Aquí le puse esta cortinita. Porque se miraba todo para allá. Y, pues, preferí ponerle esa cortina. Que estaba ahí. Y, aquí está, está la lavandería. ¿Viene? Y, pues, ahorita déjenme, traigo la ropa para ponerme a lavar. Bueno, ya estoy aquí en la lavandería. Se van a ver los videos. Y, pues, a lo mejor aquí un poco oscuros. Porque, pues, no hay mucha luz aquí abajo. Pero, pues, aquí nada más voy a echar la ropa. Hoy solo voy a, a lavar la de, pues, la de nosotros, de de Colola. La que usamos aquí en la casa. Porque no hay jabón. Y, ya está, mañana, primeramente, Dios, este, voy a lavar la ropa de trabajo de Emilio. Ya mañana, que ya no va a trabajar, pues, ya aprovecho para lavar toda la ropa. Para tenerse la limpia para, para el lunes, primeramente, Dios. Ahorita aquí voy a echar toda la ropa, pues, toda la ropa es de color. No hay, como, pues, pantalones de mezclilla o así. Porque, como saben, pues, no trajimos mucha ropa de México. Y, pues, ahorita, andando. Tenemos, pues, que lavar la ropa. Luego los niños se mueran mucha ropa. Más la niña, porque a cada rato se ensucia. Ya ven cómo anda ahorita. Y, pues, tengo que estarla cambiando a cada rato. Pero, pues, ya poco a poquito. Nos vamos a ir haciendo de, de nuestras cosas. Primeramente, Dios. Ya lo bueno es que ya estamos aquí, estamos todos juntos. Y es lo, lo importante, lo bueno ahorita. Pues, ya aquí está la ropa. Miren, ya se va a lavar. Y, pues, ahora, acompáñenme a mi cuarto a atender las camas para barrer y bañar los niños ahorita. Para seguir allá arriba con la cocina para tratar de, de preparar las cosas. Picar la cebolla y el cilantro, hacer la salsa. Y para ir avanzando un poquito más. Pues, pues, por aquí, como pueden ver, ya voy a atender aquí las camas. Bueno, algo aquí que se le olvidó mencionar a Almita fue de que van a ver puras camas chiquitas. Pero, en el cuarto de arriba están las otras camas. Esa cama blanca, pues, fue la que le prevenimos a Taicha. También hay otra cama para Ángel Manuel. Y, como mi hijo no había comprado cama grande, la cama que tiene la sabanita guinda, pues, es la cama que ha tenido mi hijo por mucho tiempo. Pero, pronto, va a estar comprando una cama grande. Porque, como dice Almita, poco a poquito, nosotros le prevenimos su cama a Taicha, su cama a Ángel Manuel. Y, este, y Emilio tiene que comprar una cama más grande para ellos. Pero, ahorita, por lo pronto, pues, este, de igual manera, no queremos tener los niños como separados de cuarto. Porque el cuarto de Ángel Manuel no tiene ventana. Y le digo a mi hijo que tiene que quitarle la chapa a la puerta. Porque los niños son bien traviesos y, más ahorita, Taicha, que está aprendiendo a caminar y a hacer todo. Bien, pues, así quedó ya aquí el cuarto. Le digo nada más que va, pues, hacer poquito, tender las camas y dar una barrellita. Pues, está todo limpio. Ya barré también. Ahora vamos para, para acá. Vamos a barrer aquí. Por ahí anda Taicha con su traje mugroso. Ahorita también ya la voy a bañar. Vamos a barrer el baño. Está Ángel. Vamos a acomodar ahí el coche de unas cosas. Y, pues, ahorita, ya casi terminamos. Pues, ya quedó todo limpio. Ahí tengo la bolsa de basura que saqué del baño y la tetera para lavarla. Este, el baño también ya, ya quedó limpio. Miren, por ahí que está en el baño ya, ya quedó bien limpio. Saqué la basura también. Pues, ahorita voy a acomodar unas cosas aquí en el clóset. Ayer, mis tueras, me trajo estas. Son para acomodar la ropa. Y, pues, ahorita voy a acomodar aquí para bañar ya los niños. Miren, son estas. Son para acomodar la ropa. Aquí trae este que va abajo para el que no esté. Así. Así va. Y yo ahorita voy a acomodar unas cosas aquí. Como calcetines y así. Lo de los niños, lo mío y lo de Emilio. Déjenlo acomodo. Pues, ya quedó, miren. Ya quedó, eso quedó, pues, así. Ya por aquí, pues, está toda la ropa de los niños. La mía, la de Emilio. Los zapatos. Les digo, poco a poquito vamos a ir acomodando. Pero, pues, por ahorita, así está. Y, pues, ya ahorita los voy a dejar un ratito. Voy a bañar los niños. Déjenme pongo así para estarles hablando. Y ahorita los voy a dejar un ratito. Para bañar los niños. Y ya ahorita que los bañe. Pues, ya este. Seguimos allá en la cocina. Para guisar la carne. Picar la cebolla. El cilantro. Este. Y, pues, amasar la masa. Ya las quesadillas las voy a estar haciendo. Ya hasta que Emilio me diga. Ahorita les voy a mandar un mensaje. Que me diga cuándo vengan ya de camino. Para empezar a hacer las quesadillas. Para que estén recién hechas. Calientitas. Y, este. Porque, pues, esa comida es más. Pues, más rica, calientita. ¿Verdad? Ya que me manda un mensaje. O me hable ya cuando vengan de camino. Para hacer las quesadillas. Y, pues, ya ahorita nos vemos. Miren, pues, como pueden ver. Ya está la bebé bañada. Ángel también. Hola, Ángel. Ya están bañaditos. Miren. Tengo batatas. Tengo batatas de bobos. Y, pues, ya. Ahorita hay que seguir. En la cocina. Bueno, ya estamos aquí otra vez en la cocina. Ya me bañé yo también. Aproveché que la niña se durmió para bañarme yo también. Ahorita voy a freír la carne de pollo. Alizarla. Y voy a deshebrar la carne. Ahorita voy a freír un poquito de jitomate. Y cebolla. Para ya ahorita que esté ya freído. Voy a agregar la carne ya deshebrada. Y le voy a poner un sobrecito de de sazón. Déjenme traigo los jitomates. Ya tengo por aquí la cazuela con aceite. Ya agregué ese tomate. Ahorita voy a agregar la cebolla. Y aquí va la cebolla. Y aquí va la cebolla. Ya está bien para deshebrarse. Y hace rato que le apague. Miren que cocida está. Está bien cocidita. Se ve muy fácil. Miren ya cuando el jitomate esté así. Es cuando le vamos a agregar así el pollo. Ahí lo vamos a revolver. Y es cuando le voy a poner un sobrecito de sazón. Espérame un poquito. Y aquí ya lo voy a revolver. Si no tienen sazón lo que pueden hacer es agregarle más jitomate. Para que se pinte más rojo. Yo como ahorita le voy a agregar un sobrecito de sazón. Pues nada más le puse tres jitomates. Y una cebolla. Ya que le voy a agregar el sazón. Se movió a olir. Se me ha andado olvidando agregarle la pimienta. Voy a agregarle nada más frutita. Y ahora sí ya está el pollo. Vamos a esperar que se fría bien. Para poner a cocer ahora los tomates para la salsa. Pues miren ya aquí tengo los tomates. Cociendo para la salsa. Y chiles verdes. Voy a hacer dos salsas. Por acá. También ya tengo un aguacate. Cilantro. Y ahorita voy a sacar unos. Tres chiles serranos. Chiles verdes. No dicen que me entocaron estas. Que salidas así con estas. Con los salsas de aguacate. Nada más voy a poner el aguacate. Le quitamos la semilla. Y le voy a poner poquito cilantro. Y le voy a poner tres chiles verdes. Y le voy a poner poquita agua. Y le voy a poner poquita. Bien poquitita nada más para que se muela bien. Y no se quede todo así como que la licuadora no lo muela. Y déjame lo muelo. Aquí ya tengo los tomatillos. Pero creo que. Le voy a sacar un chile. Porque la otra salsa quedó muy picosa. Y aquí tengo mis salsas. Y aquí tengo mis salsas. Aunque se ven igual. Esta es la del tomatillo. Y aquí está la de aguacate. Para que no se ponga negra la salsa. Es recomendable dejarle en la bolita el gusto del aguacate. Pero a mí se me olvidó el otile. A ver si no se pone muy negra. Ahorita voy a picar este poquito cilantro. Y poquita cebolla. Ahorita hablé con mi suegra. Y me dice que no le poníamos cilantro y cebolla. A las quesadillas de pollo. Pero a mí se me antojaron así con cilantro y cebolla. Y voy a picar poquito. Ya el que le quiera poner a las quesadillas. Pues ahí va a estar. Y el que no pues se moverá. Voy a picar solo poquito. Para si no quieren con cilantro y cebolla. Este no sé. Voy a echar a pecar. Ya por aquí piqué también la cebolla. Pues por aquí también ya tengo la cebolla y el cilantro. A mí me gusta cuando esté cocinando. Me gusta ir lavando los trastes que voy ensuciando. Para que ya después no se hagan tanto tiradero. Porque ya ven que se juntan muchos trastes cuando uno es cocina. Me gusta irlos lavando. Mientras cuando los voy a sopar. Y limpiando así como las cosas que voy ensuciando. Ahorita ya nada más voy a amasar la masa. Y pues ahora sí ya nada más esperar a que lleguen para comenzar a hacer las quesadillas. Ya voy a amasar la masa. Y ya voy a amasar la masa. Porque ya vienen de trabajar. No le pongo la harina al tanteo. Le voy a poner cuatro. Pues miren aquí ya estoy haciendo las quesadillas. Ya llegaron de trabajar. Ya para que estén calientitas. Recién hechos. Yo estoy grabando aquí. Ya estoy tras de cámaras. Miren por aquí está el pollito. Ahí tiene ya tres tortillas. Eso ya. Ya se va a inflar. Nosotros lo que hacemos en esas quesadillas es ponchar la tortilla. ¿Te cortaste aquel dedo? No. Este es ponchar la tortilla. Ponchar la tortilla. Se va a sacar el aire y ponerle el queso y luego la carne. Y pues este y ya. Y así es como. La verdad es que de ahora de que Almita llegó pues todo está cambiando. Todo ha cambiado muchísimo porque nosotros llegamos ahora sí que ya nada más a mover el bigote. Porque ya cuando llegamos ya está toda la comida lista. Ya está todo listo para comer. Solamente llegamos y a lavarnos las manos. Quitarnos botas y a quitarnos un poquito de herramienta que traemos. Este y ya a comer. La verdad es que estamos muy bien. La verdad. Se nota luego el cambio. ¿Y tú cómo te has sentido? Yo ya lo que les estaba platicando hace ratita. En el primero que yo le decía a Emilio. Que yo ya quería que llegara a la cita porque no me decía que está llegando a hacer de comer. Esa es como que ya llegue la cita para ya cuando llegue ya tener comida lista. Sí, no, pues qué bueno. No, la verdad sí, eh. Cuando nosotros salíamos de trabajar. O sea, por ejemplo, ahorita hay días en los que sale. Esta semana salimos un poquito tarde. Pero pues eso nada más fue esta semana. Ya hoy salimos un poco más temprano. Pero nosotros si salíamos a las cinco, seis, siete, ocho. A la hora que salgamos, pues teníamos que hacer de comer. Y ya ahorita no. Pero luego se nota la diferencia. Y pues el cambio. Más que todo el gran cambio. Poncha la que antes era que me. Bueno, el cambio que nos dio, pues, era que se ve muchísimo. Y pues la verdad, sí, todos estos días. Ya con el día de hoy, pues ya hoy es jueves. Y ya, este, le digo que mañana yo voy a hacer de almorzar para que ella descanse. Y en la mañana, vamos a salir en la mañana. Pero igual vamos a almorzar aquí en la casa. Entonces, este, le digo mañana yo voy a hacer de almorzar para que tú descanses. Y, este, y pues yo también ayudar, aunque sea un poquito. Pero sí, la verdad, sí, yo la he notado muy tranquila. Pues claro, vas a estar tranquila. Pues ya ahora sí estás con tu, con tu novio. Este, y pues sí, ya está con él. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿No es su novio tu papá? ¿Qué es tu papá? ¿Qué es tu papá de almita? ¿Su novio? ¿O su esposo? ¿Su esposo? Ándame. Cuando dije que con tu novio, se me quedó mirando rápido, así como. ¿Con quién? Este, pero sí, la verdad, la verdad, sí, pues es, es muy bonito. Y aún no, o sea, es bonito en el sentido de que, miren, por ejemplo, yo llego de trabajar y pues están los niños aquí. Ayer Taicha nos encontró, hoy está dormida, pero igual pues Ángel Manuel bien contento. Él está feliz de que está aquí. Vente para acá, papi. Él está bien atento a lo que yo estoy diciendo, pero no se acerca para acá. Si quieres, ve allá donde está tu mamá. Allá donde está mamá. Acá llego a abrazarme. A ver, hacemos para allá para que salgas en el video. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. ¿Estás contento? ¿Por qué? Aquí sí. ¿Estrañabas a tu papi? ¿Sí? ¿Sí querías venir al norte, mi niño? ¿Sí? ¿Sí te gustó? Ay, qué hermoso. ¿Quieres mandarle saludos a tus amigos? Te van a ver los niños del kindere porque sus mamás miran nuestros videos. ¿Cómo se llaman tus amigos? ¿Cómo se llaman Alejandro? ¿Cómo? Alejandro. Alejandro. Saludos para Alejandro. ¿A quién más? A Logan. A Logan. Saludos para Logan. ¿A quién más? Yo a tus amigos y a Angie. Y a Angie también. Dice que él no tiene tantos amigos. Sí. ¿Tienes tantos, muchos amigos? Pero no se llama a Logan. Ah, ya se te olvidó su nombre. Sí. ¿Sí? Ese pitido que se escucha es la alarma. Necesitamos decirle a la señora porque yo no sé si nosotros la podemos cambiar la pila. Voy a ver porque ese pitido molesta. Y tenemos la puerta abierta porque, este, pues se mantiene la puerta. Ajá, porque la niña está dormida. Entonces, ¿sí estás contento, mi amor? ¿Sí? No creo. ¿Quieres ir a ver? Ándale, pues. Ándale, pues. Sí, yo. Ok. Y pues sí, entonces, este, aquí vamos a dejar, este, vamos a continuar en un ratito ya cuando estemos comiendo todos en la mesa. Y pues sí, ¿verdad? Sí. De ahorita que están. Ajá. Estamos comiendo. Sí. Dejen y a ver si quiere que le ayude. Bueno, pues miren, ya todas las quesadillas que Almita hizo. Y ya Emilio está arreglando la mesa. Ahí están los cinco platos. La niña sigue durmiendo. Y por ahí está mi niño tan bello que quiere papas con chorizo. Pero están ricas las quesadillas, mi amor. Quiere papas con chorizo. Y aún acá sigue Almita todavía. Pero le digo que ya. Ya son, ya hay muchas. Miren, y aquí hay salsita. ¿Este es de aguacate, Almita? Sí. Este es de aguacate. Quiero hasta luego, se está poniendo ya morenita. Pero no pasa nada. Este, ahorita le ponemos unas gotitas de limón. Y con eso se le quita. Y el último papel, ahorita vamos a apagar el aire. Ahí está la cebolla y el cilantro. Aquí hay salsita verde. Y pues ahora sí, a deleitar nuestro feo y separado paladar. Señor, bendice sus sagrados alimentos. Amén. 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 Bueno, pues ya nosotros vamos a comer. Yo creo que aquí vamos a despedir el video. Hasta que lo edite voy a ver qué les grabó Almita, qué les dijo. Y este, y pues así vamos a despedir el video aquí con mi niño. Ay, disculpen el reflejo de la ventana. Se ve bien. Dios, fuerte. Pero yo le puse salsa de aguacate. A ver si estuviera picocita. Le voy a poner poquita sal. Y vamos a darle. ¿Están ricas, papi? Sí. Le chinó la piel de la silla de Germán. Pásenme el chile. ¿Este? Sí. Está bien bravo. ¿Cuánto chile echaste? Tres. Prueba un horcita, me va a dar hipo. Bueno, entonces, vamos a despedir este video. Dándole las gracias por todos sus lindos comentarios que nos han dejado. Y después de este video, no sé si hagamos primero el video. Hay muchas preguntas. No, mañana subo el video. Este video lo subo mañana. Y les vamos a grabar uno mañana, platicándoles cómo estuvo todo. Y todos resolviéndoles un poco de sus dudas. Así que cuídense mucho, que Dios nos acompañe a todos. Y pues, espero y este video les guste. Este video casi es completamente, bueno, más bien es todo de almita. Así que nos vemos en el siguiente video. Que pasen bonita tarde. Bye. Diles bye. Ok.